Me amora al precio No está bien lo que estamos haciendo Ya no puede lanzar Y no va No hay que decir Que serán los amantes Hasta dónde podemos llegar Tú llegaste Fui muy tarde a vivir A despertar de una extraña mansión Y escondidas Con muchas mechizas Me escapé para dar de mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgratas conmigo Mientras yo por venir a tus brazos Estoy descuidando Demasiado mi amor De que yo estoy jugando Como lujer Estoy erichando Mi felicidad Pero sé Que aún estamos A tiempo Lo cierto Lo nuestro Se debe acabar Mientras yo estoy jugando Conmigo Estoy erichando Mi felicidad Pero sé Que aún estamos A tiempo Lo cierto Lo nuestro Se debe acabar Lo nuestro Te lo hace Te lo hace Ya ven Continuamos Muchas gracias Gracias